Bien, el próximo Lunes en la Cultura del Payaso, vamos a hacer un programa sobre la vida y la obra de quien fuera, o al menos así lo considera la historia del arte, el primer pintor paisajista argentino. ¿Quién es? Les voy a hacer un pequeño resumen. Cuando vos me digas, yo largo. ¡Lárguelo! Bien, este pintor se llamó Cándido López, y su vida y carrera artística están íntimamente ligadas a la llamada Guerra de la Triple Alianza. Para el que no recuerde, esa absurda, como toda guerra, que se desarrolló entre Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay. Hago comillas, Paraguay. Este pintor había nacido en la ciudad de Buenos Aires, un 29 de agosto de 1840. Miren ustedes, casualmente, ese mismo año, nacen Augusto Godin, el famoso escultor, y nada más ni nada menos que nace también Claude Monet, uno de los creadores del impresionismo, una cosa fantástica. El mismo año, bien, desde pequeño, Cándido López demuestra su afición por el arte. A la edad de 18 años, mirá vos, ya pintaba al óleo. Vivía, económicamente, de pintar retratos, los cuales en esos tiempos era casi el único modo que tenían para tener algún tipo de ingreso. A partir del año 1859, se instala en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Desde allí, comienza a viajar por varias ciudades en busca de clientes. Recuerden que le dije que debía de hacer retratos, así que el tipo empezó a viajar. Anduvo por Bragado, Chivilcoy, Carmen de Areco, Luján, Tres Arroyos y San Antonio de Areco. A parte del pintor, que era lo que laburaba, también había incorporado a sus servicios la fotografía. En realidad, hablemos claramente, el daguerrotipo, no la fotografía, que fue la técnica anterior justamente a la fotografía, el daguerrotipo. En el año 1862, le realiza un retrato a Bartolomé Mitre. Recordemos que ese año, 1862, es el año que Mitre asumía como presidente de la Nación Argentina. En el año 1863, se encuentra el pintor nuevamente en Buenos Aires para tomar clases de pintura y perfeccionar su técnica con el pintor italiano llamado Ignacio Manzoni. El que estuvo un cuarto de hora en esa época, era famoso aquí en Buenos Aires. En el año 1865, Cándido López viaja a San Nicolás. En este punto, su carrera y su vida cambian de rumbo. Y ahí comienza otra historia. El 13 de abril de 1865, justamente comienza la que les contaba, la guerra de la Triple Alianza. Este aquí, que nuestro pintor, se enrola como voluntario en el Batallón de Guardia Nacionales de San Nicolás. Un dato, el uniforme se lo compra él con su dinero. ¡Qué barba! Por estas cuestiones del azar, conoce ya en el frente de batalla a un coronel que, mirá vos, también era pintor. Este, al enterarse de las cualidades artísticas del soldado, se asma para que registre esos acontecimientos bélicos in situ. Cándido López participó en varias batallas. En la de Yatay, en la de Tuchutí y en la de Curupaití. En esta última, la de Curupaití, el Ejército Nacional, los que recuerdan, fue derrotado. Y es así donde López pierde, en pleno combate, su mano derecha. ¡No! Porque pierde su mano. Un día, en el frente de batalla, el general Bartolomé Mitre, que también estaba peleando al frente, vio sus apuntes y dibujos y quedó sorprendido por el detalle y la importancia futuro de esos trabajos, instándolo a continuar su tarea. En el año 1867, ya en Buenos Aires, la vieja herida de guerra a la que les conté la mano, se le complica y debieron amputarle el antebrazo. ¡Epa! A pesar de esa circunstancia, nunca abandonó la pintura. Durante más de dos años, se entrenó para pintar con su mano izquierda, comenzando así a convertir los apuntes que les contaba que había tomado el frente de batalla, en pinturas al óleo. Para ganarse la vida, porque no vendía nada, trabaja en una zapatería. Después, en el año 1879, casado, se establece en un campo que había heredado su mujer y junto a sus hijos, prole importante, realizan tareas agrícolas y ganaderas. Un ranchito, no van a creer que era una multinacional. Se realizó en un ranchito. Bien. Su primera y única exposición, compuesta por 29 pinturas de escenas de guerra, la realiza el mes de mayo de 1885. Tuvo buenas críticas. En mayo del año 1887, le escribe una carta a Bartolomé Mitre, recuerden que les conté que se lo encontró en el frente de batalla, le escribe a Bartolomé Mitre solicitándole ayuda para vender sus pinturas al Estado. En esos tiempos, Cándido López vive prácticamente, él y su familia, en un campo en la pobreza. Su familia es numerosa. Tiene 12 hijos. ¡Epa! Le dice a Mitre, ya presidente, en el texto de la misiva, que de buen gusto él donaría sus pinturas a los museos de la República, pero que debido a su agobiante situación económica, él necesitaba venderlos. Mitre, el presidente, le concede su petición y la adquisición de estas obras se concreta un 22 de septiembre de 1887. Cándido López entregó todas las pinturas sobre la guerra de la Triple Alianza con una descripción minuciosa de cada una de ellas. Esto, el haber podido vender estas pinturas con muy poco dinero, quiero aclararlo, le trajo al menos un momentáneo alivio económico al pintor. Este hombre, nuestro pintor, fallece a los 62 años de edad un 31 de diciembre de 1902. Cándido López no solo nos dejó el documento histórico sobre estos acontecimientos tan ingratos en la historia de Sudamérica, sino que además, como gran artista que fue, transformó la tragedia en bellas obras de arte y logró convertir los instantes en eternidad. Cándido López, primer paisajista argentino, conozcándolo, nació un 29 de agosto de 1840 y falleció un 31 de diciembre del año 1902. ¿Qué tal? Impresionante, a pesar de ser paisajismo lo que hacía. Impresionante la vida que pintó y la que nos mostró y que vos nos hayas arrimado ahí, nos convida también a entrar en un universo totalmente nuevo. Fantástico, un pintor que hasta hace pocos años era prácticamente absolutamente desconocido y que se lo consiguió un artista menor en el mundo de las artes. Gracias a Dios, bueno, su figura tomó un poco, un poco nomás de relevancia y hoy se pueden encontrar libros, se pueden encontrar obras de él en los museos en Buenos Aires y también en San Nicolás y en distintas, en Luján, por ejemplo, también. En fin, es una vida muy interesante que el lunes próximo la vamos a hacer más extensa en el programa de la cultura del payaso. Gracias.